Hoy queremos nombracer a la familia Morales El tema de la chica de los ojos café Y ya viene también el intro pero número uno ¿Cómo estás haciendo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche cuando te conocí? Nos dije que era mi chica de los ojos Café ¿Lo recuerdas? Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa No te cambio con la dama de rosa mamacita tú eres Porque en arte ves mejor que la famosa cristal Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Mami te lo juro que compraré un carro Para llevarte para no te calvario Pero nunca te pegaré Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Seremos solos para ayuno y uno para todo Porque solo algún día salen para todo Mami juro que nuestro destino será Construir un mundo latino Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Hoy en Filomena yo no soy un demente, soy el más bonito que invito Clemente Cuando cae en la noche todo lo espera, levanta la mano, siento de telenovela Es la chica de los OJP, y en mi chica de los OJP Es la chica de los OJP, y en mi chica de los OJP De Puerto Barrios hasta Colombia, en el Nuevo Enfirasio Y desde Guatemala hasta Panamá, con el grupo Brandi lo van a gozar Es la chica de los OJP, y en mi chica de los OJP Y en mi chica de los OJP, y en mi chica de los OJP Y la manos arriba, la manos arriba, eso, arriba también amigos Que hoy está gozando con Brandi Vamos a las conejitas Levanta la mano, sube telenovela Levanta la mano, sube telenovela Es la chica de los OJP, y en mi chica de los OJP Y en mi chica de los OJP, y en mi chica de los OJP Es Mateo, ya sabe, la liga de Chipacá. Primero, dice el señor Azulé. Me desventé en las alas de una casa ajena y tropecé con los tacones y cuatro banderas. Voy recorrando la cosa así que tomo buenas y me encontré en el tomaco como un par de morenas. Alguien seguí estaba amando, les pico celebrando así la vida se vive mejor. Algoche por una locura, mañana es otra aventura que se ha pasado por el día de hoy. Aunque seguí trabajando, les pico celebrando así la vida se vive mejor. Algoche por una locura, mañana es otra aventura que se ha pasado por el día de hoy. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo me matan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me digan que esta noche hay una fiesta. Lelololay sublando, lelololay bollando, lelololay perreando, lelololay vacilando, lelololay vacilando, lelololay bollando, lelololay perreando, lelololay vacilando. Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con los tacones y cuatro bodegas. Voy recordando la cosa así que estuvo buena y me encontré en el sopa con un par de morenas. Aunque seguí trabajando, les pico celebrando así la vida se vive mejor. Anoche es una locura, mañana es otra aventura, que se ha pasado mi olvide de hoy. Aunque seguí trabajando, les pico celebrando así la vida se vive mejor. Anoche es una locura, mañana es otra aventura, que se ha pasado mi olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza solo me matan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones y dolores de cabeza solo quiero que me digan que esta noche hay una fiesta. Lelololay suelando, lelololay guayando, lelololay perreando, lelololay vacilando. Lelololay suelando, lelololay guayando, lelololay perreando, lelololay vacilando. ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! 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 ¡Listo! ¡Esposivo! ¡Wipa! ¡Wipa! Amigos de Chupul ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Presente por acá! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! En este momento No se puede darles No hay Toni ¿Por qué se va? Pero... ¡Ven a bailar! Es mi ritmo, ven que vamos a bailar, manos arriba, y empezamos a quebrar, eso, huipa huipa. Y quiero ver a todos por esa noche saltando con la mano arriba. ¡Vamos! 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 Ok, cantemos todos, todo el mundo cantando ahí. ¡Vamos! 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 ¿Para qué goce la vida? Pero me iré sin grata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres Rezos que nunca se olvidan Y que yo soy de los hombres 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 Llorar de renas por la noche entre historias que donde hacen el final Verderás dentro de mis recuerdos por haber yo llorado Lo que es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada de sentir, aunque me hace mal te quiero Mi corazón, historia de dolor, como de vida que siempre atura en mí A tu asturada estás tan tonto, que esto no es, yo nunca he estado así Si de caso no, te voy a llorar tampoco, es porque yo te quiero a ti Y no te vas, jugarlo a enamorar, todas las ilusiones van a unas que se dejarán cantar No verás, que lo que yo te ofrezco es algo y condicional, incondicional Y tú te vas, jugarlo a enamorar, de renas por la noche entre historias que donde hacen el final Verás dentro de mis recuerdos por haber yo llorado Hoy no te vas, juegas, almorado a enamorar, de grabar por la noche entre hoy Hoy soy yo, me sobró la noche entre Teams cariño y condicioné Hoy no te vas, jugarlo a enamorar, de renas por la noche Katherine de historias que nunca quieren final, de veras, dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar. De veras, dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar. ¡Miren las conversaciones que me levanten a la mano la gente de ambicia y la pista! ¡Una bulla fuerte! Ayer me dijeron, ¿no sabías? Que andaba buscándome como el loco en la calle. Y yo viviendo como el loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. ¡Huepa, huepa! ¡Gózate! ¡Hola, gatito! ¡Explosivo! ¡Los dios de la cama, segundo! ¡El 6 de mayo! ¡Ahí estaremos! Ayer me dijeron, ¿no sabías? Que andaba buscándome como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Y yo bebiendo como el loco en la calle. Yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Mujer tan bella Yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como el loco cerveza como los parceros planeando de la cabeza Borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Y eso Y es Brandi, Brandi Otra vez Brandi Los explosivos Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como el loco cerveza como los parceros planeando de la cabeza Borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Mujer tan bella yo como una botella que me dejé relampar sin caer en la garra de ya Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Alegría, alegría Pero con Brandi Para Gabi Chupini Divo Cabal Bernardo Moreno Chino Divo Cabal Y el último Carlos Cui Ahí amigos regresamos dentro de media hora Dentro de 30 minutos estaremos de vuelta con más de la música de Brandi ¡Gracias! ¡Gracias!